Recientemente, el congresista Rubén Ramos, de la bancada Unión por el Perú, ha presentado un proyecto de ley que solicita que se declare en interés público el retiro del Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana y denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos que decir, en primer lugar, que el Congreso no es el órgano competente para denunciar la Convención, es el Poder Ejecutivo. De manera que el Congreso no tiene facultad para pronunciarse sobre este tema. Además, no es la primera vez que se intenta retirar al Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana. Como recordamos, a fines del gobierno de Alberto Fujimori, este intentó retirarse de la Corte señalando que era abusiva y protegía a personas terroristas. Sin embargo, en realidad, lo que buscaba el gobierno de Fujimori era impunidad para los crímenes cometidos por agentes militares y policiales en el marco del conflicto armado, la guerra contra el terrorismo. Hubieron crímenes, torturas, genocidios, violaciones sexuales que estaban en la impunidad y que la Corte ordenó que se investigaran y se sancionaran. Y hasta el día de hoy se siguen procesando esos casos. En los años 2000 se ha utilizado esta propuesta de retiro de la Corte Interamericana para levantar la pena de muerte contra corruptos, contra violadores, contra pedófilos, a pesar de que se ha demostrado que es completamente ineficaz para combatir el problema de fondo. Pero además, la Convención Americana y la Corte no son las únicas que protegen el derecho a la vida o ponen restricciones a la pena de muerte. Para denunciar o para levantar el obstáculo de la prohibición de pena de muerte como quieren los populistas, políticos irresponsables, habría que denunciar una gran cantidad de tratados de derechos humanos que el Estado peruano y cientos de países en el mundo han suscrito. De manera que esta propuesta es antitécnica y es evidentemente inconstitucional. Lo que están buscando estos políticos en el fondo es impunidad para los crímenes cometidos por agentes del Estado o por violaciones cometidas por personas dentro de la jurisdicción peruana. Lo que están buscando es que los casos recientes que garantizan derechos pensionarios y laborales a los ancianos del país o el caso de Azul Rojas Marín en que torturaron y violaron a una persona en una comisaría quede en impunidad. Lo que están buscando es que la acción de la justicia no se aplique para garantizar los derechos humanos. Lamentablemente, detrás de estas propuestas populistas hay un grave peligro de que nos quiten un sistema de protección internacional que ha servido para juzgar actos que en otras circunstancias hubieran quedado completamente impunes. Yo soy José Saldaña, abogado de derechos humanos y esta fue la explicación paraguayca sobre el pedido de la bancada UPP por el retiro del Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.